Te has tenido que reunir con Vázquez integrando la Comisión de Adicciones, que es un tema que además que te es tan propio, tan caro, y has venido trabajando mucho. ¿Le has planteado estos temas de acercamiento a Vázquez personalmente en esas instancias? Definitivamente. ¿Y él qué te ha dicho? Y el día que conversamos de esto la primera vez, él me dijo, Verónica, yo no me voy a negar nunca a un diálogo. Yo soy el primero que tengo que asumir esa responsabilidad, sin duda. Y el diálogo va a estar, bueno, después empezó este diálogo por el tema de la seguridad, que incluso Pablo Mieres también bregó por él. Yo creo que Vázquez tiene hoy una situación, ¿no? Por un lado está muy solo, en su propia fuerza de gobierno, y entonces también le es difícil ese equilibrio entre buscar ese acercamiento hacia la oposición, y tratar de lidiar con su propia fuerza de gobierno que está muy dividida. Entonces, es un equilibrio muy difícil. Pero creo que él, como me dijo en esa conversación, él es el que tiene la primera responsabilidad, de tender, de buscar no romper los puentes. Yo creo que nosotros no podemos, y yo voy a trabajar todas las veces que sea necesario, para no romper esos puentes. Nosotros vivimos momentos en la historia de nuestro país, ya que nos tienen que servir de ejemplo. Pero además, si nos tienen que servir de ejemplo lo que vivimos nosotros, también nos tiene que servir de ejemplo lo que viven otros países que están acá, en la vuelta, ¿no? En el barrio. Entonces, Vázquez tiene la primera responsabilidad. La primera fuerza de oposición tiene también la responsabilidad de tender la mano todas las veces que sea necesario. Para ir terminando, se habló mucho del tema de la religión, el presidente de la Cámara de Diputados tiene una religión y dijo que lo religioso está por encima de lo legislativo. Que no creo eso. Pero bueno, él dice que después se malinterpretó. Pero bueno, se ha dicho, se te ha echado en cara de tener en tu grupo gente evangelista, y han sido también muy críticos con eso. ¿Cómo sentís que está metido hoy en el ambiente político, en el tema religioso? Que era un tema que no estaba en la agenda de nadie, y sin embargo, desde la Virgen de la Rambla hasta el Pastor Márquez, se puso de lleno en la agenda. Primero que nada, nosotros somos un Estado laico, ¿no? O sea, para marcar... donde además el tema... eso queda... está bien marcado. Nosotros tenemos una distancia, históricamente, desde nuestro surgimiento como Estado mismo. Ahora, yo no veo como algo que se contraponga que alguien legislador tenga determinados valores religiosos, creencias más que valores, creencias religiosas, siempre y cuando eso no termine siendo un fundamentalismo. O sea, ¿me explico? No creo que lo religioso esté por encima de lo legislativo, por supuesto que eso no lo creo, pero tampoco creo que tengamos que vivirlo como si fueran compartimentos estancos y dejar eso fuera. Si alguien cree que desde ese lugar puede aportar, bienvenido sea. A mí se me... esto que tú decías cuando se me criticaba, porque me apoyaban grupos religiosos, si yo comparto con esos grupos religiosos determinados valores, el valor de la familia, por ejemplo, como pilar de la sociedad, como pilar central, que creo que es un valor que tenemos que recuperar definitivamente, no lo veo como algo negativo. Hay todo un debate mucho más filosófico, que daría para mucho más que estos minutos, pero no tengo una connotación negativa, salvo que eso se transforme, vuelvo a insistir, desde un fundamentalismo religioso, que ahí creo que eso nos hace daño a todos, miremos lo que pasa en el mundo. Claro. Con respecto a... Miremos, bueno. Lo que es Brasil y la religión o estos grupos o algunos grupos... Claro, cuando esos grupos se transforman en bancadas en bancadas donde los extremismos llevan a tomar decisiones o a imponer determinadas decisiones, bueno, creo que eso definitivamente no le hace bien a ningún parlamento ni a ninguna sociedad. Ahora, la convicción de determinadas posturas que defiendan determinados valores no me parece mal. ¿Sos de viajar mucho? Bueno, no viajo todo lo que me gustaría. Bueno, es un tema para un dirigente político, hoy está en entredicho el tema de los viajes, ¿no? Sí, bueno, eso ha sido vergonzoso. Lo de los viajes parlamentarios ha sido, bueno, este último... Sí, por eso digo. Ha sido vergonzoso. Pero históricamente, o sea, tampoco es este último incidente. Yo viajo por el Parlamento, he viajado muy poco. Siempre pienso qué es lo que quiero, o sea, cuál es el objetivo. Fomentar los lazos políticos, parlamento a parlamento. Yo no creo que los parlamentarios vayamos a abrir canales comerciales. Eso no es verdad. O sea, aquel que diga que vamos a abrir lazos comerciales, no está diciendo la verdad. Lo dijo el vicepresidente de la República. Bueno, nosotros como parlamentarios vamos a fomentar los lazos políticos y desde un ámbito de un poder, que es el poder legislativo. ¿Y decirle a la gente eso? Y por eso a veces, muchas veces, a mí me pasó de ir a algún congreso, ¿no? Pero muchas veces digo, bueno, ¿qué me traigo? ¿Qué es lo que me traigo que puede ayudar? Y la verdad que en la legislatura pasada yo sentía que no había una cosa que dijera, bueno, me traigo algo que esto voy a aprovecharlo para trasladarlo acá en mi país. Yo siento que, no estoy diciendo que niego, que no todos los viajes no sirven para nada, pero que hay que buscar un equilibrio y hay que pensar para qué. O sea, ¿para qué vamos? Que no sea solamente turismo parlamentario, ¿no? ¿Lo tienen que decir todo el Senado, por ejemplo, como propuso Baudelaverde? A mí no me parece una mala idea. A veces esas discusiones creo que tampoco ayudarían mucho, pero sí debería haber quizás una pequeña comisión que resolviera la finalidad del viaje, el objetivo y el enriquecimiento que sería para el país. No creo que sea así los viajes por el viaje mismo, ¿no? Yo no estoy, coincidiría con Pedro en buscar un mecanismo que estudie un poquito más esto. La gente de aeropuertos VIP Cloud que nos recibe en esta sala VIP, te va a ofrecer entonces para que utilices los servicios de la sala VIP en tus próximos viajes. Ah, pero mirá qué bueno, bueno. ¿Te parece? Me parece buenísimo. Bueno, gracias por venir. Muchísimo, tenemos un aeropuerto muy, muy lindo además. Sí, sí, sí. La verdad que tenemos un aeropuerto... Bueno, ahora te vamos a dar la oportunidad que lo disfrutes más todavía. Gracias. Gracias por venir. Gracias, Jaime. Chao, chao.